muy buenas tardes saludos muy cordiales señoras y señores telespectadores bienvenidas bienvenidos al programa de reportajes report online aquí en el 1 televista puntocom tu canal de televisión por internet hoy tenemos con nosotros la presencia de la presidenta fundadora y el vicepresidente fundador la asociación de ayuda humanitaria y voluntariado los pequeños corazones de cuba saludamos en primer lugar a la presidenta fundadora a kenia lebert a quien agradecemos la presencia aquí en estos estudios hola kenia que tal estás buenas tardes bien gracias y muy encantado con todos vosotros encantado de tenerte con nosotros kenia los pequeños corazones de cuba que nombre tan bonito lo habéis puesto cuéntanos si están este nombre es en salud a todos los niños de cuba de mi país de origen o sea que los pequeños corazones de cuba son en realidad los pequeños niños y niñas que viven en cuba para todos los niños de cuba qué bonito qué bonito gracias y por otro lado tenemos al vicepresidente también fundador el francés nacido en bayona el apellido es un poco difícil de pronunciar por eso tengo que leerlo nicolás larqué hola nicolás hola buenas 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 tardes qué tal estás bien 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 gracias y saludos a todo muchísimas gracias nicolás la primera pregunta para kenia que estamos ahora con ella es la siguiente es nacida en cuba llevas en europa viviendo concretamente en el sur de francia cuántos años quería si nací en cuba y tengo aquí en francia 23 años se puede considerar que eres casi casi tanto cubana como española europea pero de pura sepa cubana la siguiente pregunta que queremos formularles a ellos es la siguiente vuestra sede central de la asociación está en la calle sabaterie número 1 bis en bayona así mismo desde donde dirigís las diferentes oficinas repartidas en españa y en varios países de europa y también de américa contarnos es decir que tenemos representantes diferentes países y la sede trabaja en francia pero trabajamos directamente con con cuba tenemos un centro de acogida y ahora estamos en estos momentos trabajando en españa pasamos a de nuevo con nicolás él lleva un poquito el área lleva el área de marketing de la propia asociación y también es un experto en el tema de lo que es el manejo de cámaras realizar reportajes en vídeo qué tal qué tal se te da esto de hacer reportajes de vídeo con los niños te gusta tu laboras sí 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 me gusta me gusta mucho disculpa todo por mi español entonces sí 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 para hablar un poco francés pero sí yo he hecho muchos vídeos por la asociación yo he hecho de la gestión de las chaînes youtube y del sitio web y de muchas otras cosas que touchen las asociaciones y otras otras culturas audiovisual que sea francés o internacional no te preocupes Nicolás te puedo llamar Nico o Nicolás como te gusta más no importa no importa entiendo Nico Nicolás no importa bueno Nicolás estate tranquilo sabemos que nuestro invitado pues bueno es francés tiene dificultad para hablar en castellano pero puedes hablar como tú quieres y lo consideres puedes hablar en castellano o en francés que luego ya tenemos a Kenia que nos hace de productora sí 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 entiendo pero la probar para respecto a tu idioma no te preocupes no te preocupes cómo nace tu vocación a la hora de hacer los reportajes en vídeo eres el encargado de llevar todo el tema del marketing de lo que es la asociación cómo nace en ti esa vocación mi vocación de después más de 25 años y y antes soy militar militar y son un amigo que me llama para 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 jugar excusez-moi por jugar al cine más y poco a poco petit a petit je suis devenu donc comédien d'abord et après voilà j'ai fait quelques écoles a parís y puis je suis devenu après je suis entré dans le dans la réalisation comédie hemos visto nicolás unos vídeos muy bonitos que has filmado en cuba si claro sí sí qué impresión hoy debe be touch on muy muy bueno y bueno hay otra otra emoción y qué que están personal pero pero es muy grande, muy grande. Mi misión es muy grande. Las visitas en vuestra página web de la asociación, francamente, muy buenas las visitas. Estamos hablando de 40.000 visitas, más o menos. Más o menos, sí, sí, sí. La página web, la cadena de YouTube, redes sociales y otras de Internet, del mundo de Internet. Bueno, hemos citado anteriormente que la asociación tiene una tienda en España, en concreto, aquí en Irún, en la plaza Pío XII, donde, bueno, sin ánimo de lucro, importante decirlo, sin ánimo de lucro, ponéis a la venta todo tipo de prendas, complementos, calzado, durante todo el año. Cuéntanos, Kenia, ¿qué es lo que tienes en la tienda? En la tienda tenemos donaciones que vienen de nuestros partenarios, de nuestros socios, sobre todo de la tienda importante de Anglet, que es KIAVI. También tenemos sobre otras, de los otros partenarios, como Avera Agua Thermal. Pero al mismo tiempo tenemos también donaciones que nos dan los particulares y las personas que vienen, que ven el trabajo que estamos haciendo, que conocen ya la tienda, y nos dan donaciones de ropa. Y sobre todo, la ropa de la tienda es ropa nueva francesa y ropa de segunda mano, pero de buena calidad, porque casi todas son de marcas. Y como hacíamos antes, mercadillo, viene también de mercadillo francés. Nosotros mismos lo organizamos en Francia durante cinco años, desde 2017, y aunque las personas nos conocen ya, tenemos una buena, como se dice en francés, una buena reputación, por todo el trabajo que hacemos para los niños, para otros países, y las ropas que nos dan de calidad, sobre todo los niños, mucha ropa de marca, con muy buenos precios y es como decir que tenemos Navidad todo el año. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Kenia! ¡Qué bonito! También tenemos imágenes, hay que informar a nuestros tres retadores, que tenemos imágenes de lo que es la tienda aquí en Irún. La tienda está muy bonita, muy bien presentada. También tenéis calzado. Hay mucha variedad en calzado. Kenia. Sí, tenemos variedad de calzado tanto francés como de España, depende de los socios que nos lo han dado. Y sobre todo quería explicar que esta tienda es para todos, para todos los que necesitan y especialmente para los inmigrantes. Es una tienda de ayuda, pero también para que las personas que no puedan comprar la ropa en algún lugar que sea un poco más cara, que puedan tener acceso a la marca, a vestirse correctamente, con la dignidad, por supuesto, pero los que llegan en estos momentos de otros países, y que puedan vestirse con bajo precio, pero de buena calidad. Muy importante además, ¿eh? Sí. La calidad es importante, pero lo que sí tiene mucho mérito es que tenéis unas ofertas, unas rebajas importantes, valga la redundancia en cuanto a lo que es el material que dispones en la tienda. Además, también queremos informar a nuestros espectadores que contáis con la colaboración de KIABI en Angret, una empresa importantísima, que os suministra ropa de todo tipo, y también tenéis la empresa Ebené, ¿puede ser? Ebené. Abené. 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 Tengo un francés horrible, ya me perdonaréis, pero bueno, entonces la empresa Abené. Bien. Quiero preguntarte, Kenia, ¿dónde va el dinero recaudado por vosotros? El dinero recaudado, primeramente, las donaciones financieras que nos llegan o materiales, pero sobre todo el dinero, primero se filtra con nosotros. Luego que estas donaciones van hacia Cuba, para la construcción de la iglesia que tenemos, para también donar a los niños que tenemos allí. Y no el dinero va directamente a los niños, va para preparar su merienda, las donaciones, preparar sobre los materiales también que nos llegan, y sobre todo como tenemos una ganja vehicular, allí en el mismo lugar de su plaza, porque hablo francés, disculpen, preparamos también las meriendas y las comidas. Así que tenemos la sopa de la misericordia y le damos comida a los niños. En estos momentos tenemos la renovación del centro con un nuevo proyecto. ¡Qué bonito! ¿Tenéis una ganja, me comentas? Sí, una granja vehicular. ¿Qué tipo de animales tenéis en la granja? Todavía no tengo muchos animales. Tenemos algunos pollitos que se pasean, pero bueno, sobre todo tenemos 1720 metros cuadrados de terreno, con la casa, claro, y al mismo tiempo tenemos mucha fruta y sobre todo mucha vianda. Mucha legumbre, como existe en España. También quiero preguntaros que tenéis en construcción en este momento una iglesia. Sí, estamos renovando la casa, la casa misericordia, la casa de acogida. Comenzamos ya en abril y tenemos previsto la construcción de la iglesia que tiene un nombre Jesús Patriarca de la Misericordia Divina. Y en esta iglesia se van a hacer, como en todas las iglesias, se les dará misa, se utilizará para hacer también para los bautizos. Pero al mismo tiempo tenemos la construcción al lado de la iglesia de dos clases, dos talleres, para que los niños puedan, para la aprendizaje, para el catecismo, para la coral, para las reuniones, y un comedor también para que las personas necesitadas de los peregrinos que vengan puedan comer. Tenemos todo eso en proyecto. Qué bonito, qué bonito. Gracias. Cuba es una nación, me decías por el micrófono, católica. Sí. Son católicos. Somos católicos. Hay un gran fredor. Sí. Por la iglesia católica. Sí. Muy bien. Sobre todo por la Virgen. Muy bien. ¿Con qué Virgen? ¿Cómo se llama la Virgen? La Virgen de la Caridad del Cobre. ¿La Virgen de la Caridad? Del Cobre porque hay en el Cobre. Sí. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, seguimos con esta entrevista. Muy amable. Estoy muy contento de tenerles a ellos aquí. Agradecerles, agradeceros de verdad la presencia vuestra aquí en los platos de documentalepista.com que, por cierto, hoy inauguramos. Estamos inaugurando en estos días los nuevos estudios, con equipos nuevos, con cámaras en venta definición, buena iluminación, decorado más o menos bonito. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, es una televisión local y, como ustedes bien saben, los medios son como son. Pero, bueno, con ilusión y con ganas hacen las cosas. La siguiente pregunta, Kenia, las donaciones, ¿cómo se realizan las donaciones en Cuba? Nosotras las donaciones las llamamos directamente. Todo se realiza de mano a la mano para evitar el tráfico o la corrupción. Sobre todo eso queremos una asociación transparente. Pero las donaciones, primeramente, tienen que pasar por la representante. Si alguna persona de algún país, ya sea de Dinamarca, ya sea de América Latina, de Miami o de Bélgica, quiere dar donaciones o de Canadá, pasa por el representante que se comunique primeramente con nosotros. Y después, la persona cuando viaja en turismo, que va a Cuba, o cuando necesita mandar algo o llevar, primero ve al representante, mira si todo está bien, y luego pasa las donaciones para preparar las meriendas o para que la persona participe directamente en las donaciones con los niños. Así tengan un recuerdo de cómo se realizó todo en el centro, de la calidad que nosotros tenemos. ¿Cómo está la situación en cuanto a lo que es los medicamentos en Cuba? En Cuba, el sistema medical es muy bueno. Entonces, le falta mucho material y medicamentos de primera urgencia. Nicolás, los medicamentos, me comentas, son la sanidad en Cuba, es gratuita, ¿verdad? No hay que pagar la sanidad en Cuba. No hay que pagar. No supone un gasto para las personas que viven en Cuba. Sí, la consulta. Las consultas del médico. Todo es gratuito, sí. Es gratuito, ¿no? La medicina es gratuita, los estudios son gratuitos, simplemente que en este momento, desde hace un tiempo que todos conocemos, por el bloqueo, por el embargo, hay dificultad para que los medicamentos puedan llegar a las personas, aunque solamente los transitamos cuando vamos a Cuba o cuando se manden los paquetes. Pero la medicina y todo el resto es gratuito. Bueno, pues es un dato a favor, es una cosa importante, que por lo menos el tema de la sanidad en Cuba está solucionado. En un principio no hay muchos problemas, ¿no? Para que los niños que están enfermos se puedan curar. Pero en estos momentos se necesita mucho medicamento, aunque ya hubo un llamado a las personas que vayan a Cuba en estos momentos, que vayan a visitar a los familiares o que vayan de visita para las casas particulares, que vayan a ayudar o van a hacer turismo, si pueden llevar un poco de medicamento para el pueblo cubano que se necesita, o material de hospitales como tenemos nosotros en la asociación, o medicamentos tanto para los niños, los bebés y los adultos también. Necesitamos todo eso. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Nicolás. Por lo menos esto es una alegría para todos nosotros, los que vivimos aquí en España, en Australia en concreto. Tenemos que pasar a publicidad. Tenemos que irnos a publicidad, porque es lo que manda. Entonces, bueno, en principio queremos despedir a nuestro gran amigo Nicolás. Tienes la agenda, Nicolás, muy apretada de trabajo. Claro. Cosa que nos alegramos. Uh-huh. Y, bueno, si quieres comentar algo que tú consideres, algo que se pueda decir. No, la presidenta se exprime muy bien y muchas gracias a todos y hasta luego. Pues muchísimas gracias, estimado y querido Nicolás. Hasta una nueva próxima ocasión, ¿de acuerdo? Y con todos ustedes, pues bueno, nada, nos despedimos un momentito, ni se bañan, ni se bañan. ¡Vamos! 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 Y con todos ustedes, señoras y señores, ten espectadores. Entonces, tras la pausa para la publicidad, muy importante para esta cadena, saludamos, en esta segunda parte, contamos con la visita de Ana U2, que es la persona que lleva un poquito lo que es la tienda aquí en Irún, en la plaza Pío XII, en cuanto a lo que es el tema de, bueno, pues, atender a la clientela, atender a la tienda, preparar las prendas y demás. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Nerviosa? ¿Tranquila? No, tranquila. ¿Todo bien? Todo bien. Hemos estado un buen rato, ¿eh? Sí. ¿Preparando un poquito? Claro, las cosas hay que prepararlas. Bueno, eres muy conocida en Irún. Sí. Es una persona muy conocida en Irún. Te encanta tu trabajo. Sí. Te desempeñas en la tienda. Sí. Te encanta vestirte. Hay que decirles a ustedes que tenemos las imágenes que en este momento me imagino que van a entrar. No me imagino. Nuestro realizador brevemente nos va a mandar las imágenes que hemos grabado en la tienda. Se le ve a ella muy guapa, probándose, pues, algunos conjuntos, probándose algunas de la río, cuando es el invierno. Bueno, entonces, bueno, un poquito la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuál es tu labor? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos. Bueno, pues, soy responsable de la tienda. Me dedico a la venta, a la atención al cliente. Me gusta mucho ser detallista con los clientes y saber lo que cada cliente quiere. También me dedico a labores de administrativa y últimamente estamos preparando, estoy preparando un curso de costura para la ayuda a la mujer emigrante. Para que tengan un futuro y sepan cómo sacarse la vida adelante. ¿Eres la mano derecha de Kenia? Bueno. ¿En la tienda? En la tienda yo creo que sí. Claro. Y en todo. Qué bien. Y mi mano derecha, de años, Nicolás. Claro, Nicolás es la mano derecha siempre. Y los dedos. Todo. Y la cabeza. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de personas os visitan en la tienda? Me imagino que de todo tipo. Sí, bueno, vienen personas de todo tipo, de todo nivel social. Hay personas que tienen empresa, que vienen. Niños. Hay emigrantes. Hay, bueno, de todos los lados. Y además está dedicado a todas las edades. Y, bueno, o sea, a todos los tipos sociales. Porque la ropa además es de calidad. Hay ropa de calidad. Hay ropa nueva. Hay ropa de segunda mano, como ha dicho anteriormente Kenia, en buen uso. De marca, que es lo que atrae a la clientela. Y, bueno, ya te digo, se puede vestir bien, como dice ella. Navidad es todo el año. Además, bueno, hay un tema que no se puede olvidar. Aquí también en Euskadi tenemos una situación de crisis económica importante. Claro. Entonces, lógicamente, bueno, el hecho de que haya muchas personas que son de aquí, que son vascos, son personas de Euskadi, de Irún, tengan dificultades económicas, hacéis una gran labor también para nosotros, para los que somos de aquí. Claro, incluso hay trajes que tienes un evento, tienes alguna boda, un bautizo. Y tienes trajes, pues, nuevos que a un precio súper reducido y que le saca del apuro a cualquiera. Y con marcas francesas muy caras. Y con marcas francesas muy caras, que no se me olvide. Siempre queda algo en el tintero. Fenomenal, no, fenomenal, fenomenal. La pregunta siguiente, vuestros clientes que os visitan aquí en Irún, en vuestra tienda, en la plaza Pío 12, perdón, ¿saben reconocer, conocen cuál es vuestra labor social en la asociación? Hay personas que entran a la tienda simplemente porque quieren comprar barato. Y yo, pues, les informo siempre de que es una tienda benéfica, sin ánimo de lucro. Que están haciendo una labor social en el momento de comprar. Me encargo siempre de informarles de eso. Y para las personas, por ejemplo, que están informadas... Vuelven. ¿Qué os comentan? Me imagino que... Ah, les he... Sí, se simpatizan con la causa. Sí, les gusta. Sí, sí. Y no te da toda la serie. Y además, personal... Es que yo, de verdad, ahí veo que la gente se solidariza tanto con la asociación, con la causa, con la labor que Kenia y Nico hacen, que todos los días traen cajas y cajas de ropa en buen uso para... Ellos también aportan un granito de harina en esta causa. No cabe duda que la labor que desempeñáis es muy importante. Muy, muy importante. Eso es así. Las personas tienen que agradecerlo. Porque el esfuerzo que hacéis para poder conseguir... Como antes hemos mencionado, que ya habéis de Andrés, no es fácil poder contactar con estas grandes empresas y que os suministra en un género que os permita... Exactamente. ...cobrar un precio tan inasequible. Exactamente. Hay muchas empresas colaboradoras. Muchas. Y por eso hemos dado solamente dos nombres para que vean el nivel, más o menos. El programa se está terminando. Yo no sé si se ha hecho en un largo o no se ha hecho en un largo, pero bueno, estamos ya terminando con este programa y queremos que sea que ella, nuestra presidenta, fundadora de la asociación, que nos informe cómo pueden hacerse socios. Los socios, bueno, vienen directamente o nos llaman a la tienda, hablan con nosotros directamente para explicarles de qué manera se puede hacer, porque como se está acabando el programa, va a ser muy difícil hablarlo. Y si no, nos contactan por la página web que hay en francés, pero bueno, tiene una traducción. Y yo quería agregar rápidamente, antes de que se acabe el programa, sobre la academia. Si queremos abrir una academia, ya comenzamos nosotras a... Tenemos el proyecto de abrir una academia. Y ya hemos comenzado ya con equiparla y con el material y tiene los cursos que se van a impartir. Claro, y comenzamos, y queremos ya comenzar con las inscripciones. Español, francés, vasco. Chino. Chino. Yo lo he dicho, inglés. Uf, qué bien. Y teología. La teología, los cursos de cultura. Y sobre todo, hables de decir directamente que no solamente es para la inserción, sino como yo soy, vivo tantos años en Francia, le había explicado a Ana, queremos preservar también la lengua vasca. La cultura. La cultura de nuestro país. Claro. Porque es importante que la persona se integre, pero que al mismo tiempo pueda valorizar lo que se le ha dado en el país vasco, lo que se le ha dado en Europa. Es una de las cosas más importantes de la asociación en este momento, aquí y sobre todo con la academia y con la tienda. Siempre dentro del respeto y la dignidad. Muy bien. Muy bien. Fenomenal. Bueno, tengo aquí mi pequeña chuletita, porque lógicamente son temas que uno no controla tanto. Y lógicamente, para el tema de lo que es la donación, tienen que pasarse o tienen que ir al centro de misericordia, en la calle Zapaterí, número uno, Vis, en Bayona. En Bayona o Llamarro, sí. Ahí es donde tienen que estar, ¿no? Sí. Lo que es el centro de misericordia, que es como una especie de centro, como una iglesia, que está en Bayona. El centro de misericordia es la sede, tiene la oficina y tiene una capilla. Pero bueno, la parte administrativa que es una oficina, no hay problema, nosotros nos recibimos y nos llaman para tomar la cita, porque estamos en España, en Francia, estamos en Cuba, estamos por un poquito por donde quiera. Reitero, calle Zapaterí, número uno, Vis, en Bayona. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. ¿Quería algo que queráis mandar a nuestra audiencia, a lo que es Irún? Lo que le quiero decir al pueblo de Irún y a todos los emigrantes y a todas las personas que nos escuchan, que esta asociación ha sido una misión que ha salido del corazón, una llamada del corazón hacia la pobreza para ayudar en los tiempos de pobreza a las personas que necesitan, pero sobre todo en la lucha contra la pobreza y la exclusión, no solamente para Cuba, no solamente en Francia, en Europa, sino en el mundo entero, donde podamos nosotros tener esas teledacciones, donde podamos nosotros ayudar, nosotros podemos... Por el granito de arena. Exacto. ¿Conocéis alguna otra asociación similar a la vuestra? Hay alguna, pero no llega a abarcar tanto como cursos, como insertación a la sociedad, como ética y moral y todas estas cuestiones que hemos hablado. ¿Ya tenéis horas en el día para poder dormir? Pues la verdad que hay pocas. Muy pocas, pero bueno. Sobre todo Kenia y Nico. Sí, en la noche trabajamos con Cuba. No paran. Cuando estamos durmiendo, ya en Cuba están despiertos. No paran, no paran. Y en otros países. Pero me imagino que tendrás tu tiempo para el descanso. Sí. O para desconectar un poco de esta situación. Sí, sí, desconectamos un poquito. Sobre todo cuando nos vamos de vacaciones, vacaciones de trabajo. Tuvemos dos días o tres días antes de ir a Cuba, vacaciones, y después de Cuba, de regreso, un poquito de vacaciones. Pero en el año, muy pocas vacaciones. Estamos siempre... En activo. Pero son felices así. Y a mí me han dado un poquito de esa felicidad. ¿Suelve sin confrecencia en tu país? Cada seis meses. Vamos. Y sobre todo en este momento, como trabajamos con el Cardinal de Cuba, estamos con el proyecto de construcción de la iglesia. De construcción de la iglesia, bueno, donde tenemos que hacer un llamado a todos los católicos que puedan aportar un granito de arena a esta iglesia para poder ayudar y capacitar a estos niños, que sobre todo no hay presencia de iglesia católica donde estamos en Cuba. Y desde ahí tiene que salir un... Salir un rellito de luz para poder nosotros seguir nuestra misión. Con el apoyo y la ayuda de nuestro Cardinal en Cuba. Nuestro Cardinal. Juan de la Caridad. Monseñor. Monseñor. Juan de la Caridad. Con este mensaje tan bonito de Kenia, la presidenta, fundadora de la asociación, terminamos el programa. Queremos agradeceros de corazón la visita que habéis tenido hacia esta casa, esta cadena de televisión. Desearos todo lo mejor de corazón. Todo lo mejor para vosotras, para vosotros. Que los niños y niñas de Cuba estén bien, estén mejor de lo que pueden estar. Y, lógicamente, agradecer la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, señoras y señores telespectadores, pues bueno, esperemos que el programa de aquí haya sido de su agrado. Nos despedimos. Hasta una nueva próxima ocasión. Saludos cordiales. Adur. Gracias. 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 Gracias.